Y dando comienzo a la categoría de Swing Swing Competition, la candidata a la señorita Amanda Soler. Swing Swing, cuenta con tan solo 19 años de edad. Es del signo zodiacal Libra. Actualmente cursa su segundo año como estudiante universitaria en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Esta aspira a realizar un bachillerato en Tecnología América. Su pasatiempo es servir labores voluntarios en el centro Nosotros, Nosotras. El mismo es uno de los que sirven a nuestra comunidad gay puertorriqueña, ubicado en nuestra ciudad capital, San Juan. Amanda pesa 135 libras y sus medidas son 36, 27, 36. Y el bañador de nuestra delegada toma como inspiración a los dos elementos mates que nuestra madre naturaleza nos ofrece, el agua y el titanio. Cuando la sutileza junto a la increíble fuerza de dichos elementos junto a la silueta de nuestras candidatas se complementan, crean esta exquisita pieza que la diseñadora Maru Charnejo, imponente pasarela de nuestra musa, son la propuesta para esta exótica noche. El arreglo personal y la confección está a cargo de Juan Ho. Y Amanda Soler, les quiero recordar que el destino puede seguir dos caminos para causar nuestra rutina, rehusarnos el cumplimiento de nuestros deseos y cumplir plenamente. Se despide ante ustedes la candidata, la señorita Amanda Soler. ¡Fuerza y super aplauso para la candidata número uno!